pero muy buenas noches bienvenidos bienvenidas acá adió la nota donde charlamos con actores actrices músicos músicas y hoy quedate 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 ahí porque el actor con el que voy a dialogar seguramente lo has visto lo viste en relatos salvajes en chiquititas lo viste en la serie mundial de luis miguel y ahora está presentando una película es esta persona que vamos a mostrarte a continuación si con un vinito en mano porque tenemos teníamos que hacerlo muy mendocino bienvenido césar bordón online a mendoza hola hola muy buenas tardes muy buenas noches cómo le va como están ahí gracias muy bien muy bien bueno qué placer qué placer tenerte la verdad que un gusto un gusto que estés acá es como si estuvieras acá esto estoy ahí hoy en día la virtualidad viste no nos hace presentes de cuerpo en un lugar este que hemos entrenado mucho más aún con la pandemia y que nada me siento ahí este mendoza que es un lugar divino tiene para mí una de las más hermosas tonadas del país hay que bueno por supuesto y por supuesto ese vino que me ha gustado mucho que me hayan ofrecido esa caja de vino que me van a enviar así que muchísimas gracias pero que bien muchísimas gracias pero muy bien me parece muy bien viste que elegimos foto con vino sí sí por eso por eso hago el comentario muy bien eso mira eso es una eso es una bodega en uruguay casualmente bien te gusta el vino el buen vino el buen vino bebo bueno ahora estoy intentando no beber a diario pero me tomo generalmente una copa y digo siempre que mis bebidas son el vino y el agua me gusta mucho el malbec pero también el sida por ejemplo así que eso lo suelo beber a bien 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 conocedor bueno césar primero debo decir que esos de esos actores yo me había bueno ya investigué mucho te estalqueado mucho pero sos de esos actores en los cuales uno ve lo que hace y realmente cree lo que está sucediendo ahí no de meterse de meterse profundamente en el personaje y entregarlo todo ya vamos a ahondar en tu carrera así que lo primero es felicitaciones felicitaciones por el carrerón que que has hecho y que y que ahora lo conoce el mundo y bueno muchas gracias y llegas para presentar axiomas ahí contanos un poquito de axiomas axiomas bueno que ahí está estamos con con los compañeros haciendo esta película una película hermosa una gran sorpresa es un guión por cierto bastante exótico de marcela de lucheta que su ópera prima me sorprende a mí bueno después de tantos años que estoy en la industria que me llame un director que no conozco al menos de nombre y bueno me explicaron que era que era una ópera prima y demás un guión muy audaz muy interesante tiene una parte y una has podido ver la película la mira si te digo que la vi completamiento hay hasta ahí hasta la mitad pero bueno pero la segunda mitad es muy buena sí no vamos a decir que es una película muy comprometida ambientalmente porque tiene que ver con una minera que se va a instalar en un lugar y tiene que ver con los pueblos originarios con defender eso y contar un poco de tu papel en la película claro exactamente bueno mira tiene que ver eso no fuera de broma que tiene una segunda mitad muy interesante la película porque cuando establece el tema de los derechos sobre el agua que es un debate muy interesante hoy en día porque obviamente bueno greenpeace apoya la película pero al margen de eso hay un debate que me parece que los argentinos o el mundo en general está como demasiado dividido y pasa algo que es que uno está del lado blanco del lado negro y no hay ningún gris entonces inicia el debate con diciendo un lugar un pueblo una comunidad que tiene instalado una una minera también es muy cierto que trae una serie de beneficios económicos a la zona tal vez no los fantaseado porque lo que trae trabajo y muchas veces el oro se lo lleva a la minera a otros lugares no pero a la vez también hay veces que cuando eso contamina y demás hay que establecer si el oro vale más que el agua y ahí es donde comienza el debate pero curiosamente perdón que te interrumpa pero en mendoza no sé si sabías tuvimos una gran movilización respecto a una ley que podría haber permitido la instalación de minería a cielo abierto y hubo un gran debate en mendoza respecto a ese tema así que los mendocinos sabemos mucho de la defensa del agua bueno y además este recuerdo de mendoza también que tienen un cuidado del agua muy especial tal vez porque no abunde pero recuerdo las señoras limpiando las veredas que están impecables una provincia más limpia que conocido con su lampazo y demás así que en medio de todo eso digo para para volver al tema del agua que cuando está instalado este debate por lo menos desde la ficción en nuestra película empiezan a aparecer otros intereses y también resulta ser que la película habla mucho más de nosotros y de los viajes interiores que cada uno de los personajes en este caso la protagonista lucipriota hace y de y de un de un giro inesperado que bueno como está de moda este verbo es poilear no voy a espoilearlo pero realmente tiene mucho que ver con que en definitiva uno muchas veces toma una decisión muy apresurada y hay otras decisiones que tomar u otros intereses que uno no ve y que son muy lindos establecer en la película fuera de eso es una es una película bellísima tenemos un equipo de maravilla bueno ni hablar de lucipriota jorge marrales marrales genial encinas claro susana varela y además este para la gente por ahí no lo conoce pero creo que tenemos un director de fotografía estrella vil nieto está el cóndor por ahí te voy a decir que el que el cóndor es es un animal emblemático para también para nosotros los mendocinos hace unos días una tormenta que destruyó una figura icónica que tenemos que al ingreso de la provincia que es el cóndor así que creo que esta película tiene va a tener mucho pero mucho que ver con el sentir de los de los mendocinos se estrena vamos a decirlo este jueves en todos los jueves así que a ver axiomas y creo que está en dos salas en mendoza si no estoy equivocado si este lo tendría que tener anotado por aquí no lo tengo pero 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 si están dos salas en mendoza ahora te lo voy a confirmar y este y me parece que es una película digna de ver tiene unos tiempos especiales unas acciones brillantes ya el póster te dan ganas de verla ya el póster te dan ganas de verla bueno mejor aún te voy a llevar por otros lados por un ratito te voy a llevar un poco por tu carrera así que vamos a ver unas fotos y vamos a empezar a dialogar un poco de tu carrera que que no me quiero perder esta oportunidad si vamos a ver cómo no me stalkeaste es verdad que me stalkeaste te stalkea full vamos a ver un poco el césar bordón joven no el césar bordón joven encontramos esa foto esa foto tremenda porque te encontré muy parecido a carlos monzón mira lo que te voy a decir mira mira bueno puede ser de alguna manera ahí a mis 23 años que tendría por ahí este era era un muchacho de alguna manera muy deportivo yo provengo de un ambiente muy deportivo entonces era un poco ese ese morochón de cara angulosa y del barrio de boedo verdad no mira yo soy del barrio yo vivo en el barrio de boedo hace muchos años yo soy del barrio de belgrano hincha de river muy muy incha de river muy incha de river fue el club que fui toda la vida y este y ahí eran mis primeros años y creo que mi primera foto de actor por así llamarlo no así que bueno ahí estaba césar me llamó mucho la atención que en tus inicios fuiste en realidad empezaste como muchos actores así renombrados que van a acompañar a un amigo vos acompañaste al corregime si me equivoco al hijo del portero y el hijo del portero te llevó a hacer ese casting al hijo que no lo viste nunca más así que hacemos una un llamado público a ver si lo encontramos este sí tal cual tal cual bueno ya me está asustando un poco los datos que tenés sobre mí pero al margen este al margen sí fue así no había un interés a ver yo tenía una vena artística y tenía alguna que yo no soy hijo de artistas entonces tenía muchos deseos de de hacer algo ya animaba contaba chistes en el colegio presentaba los actos del colegio nada me lucía era como te digo delgado morochón así tipo muy histriónico y además era un tipo lindo soy alto que sé yo entonces dije por ahí soy modelo o locutor a mira alguno alguno me dijo actor y dije sí no sabía muy bien yo que hacía el actor para hacerte honesto y justamente alberto ferrandi que es el que nombrase alguien le dijo porque no vas a ver si te acompaña estudiar teatro o que querés estudiar teatro y fue eso lo que pasó fue un día me tocó el timbre y me dijo si quería estudiar dije bueno me anoté me anoté con el fallecido fernando ciro y bueno y fue una un devenir que no paró no paró más si después hiciste estuviste en la banda de la risa puede ser que estuviste también si fue estuve varios años en la barra en la banda de la risa creo que fue una fue una clave eso de mi carrera porque nos iba muy bien en el ámbito en el ámbito porteño nos iba muy bien hacíamos ya llegó un momento en que teníamos repertorio varias obras muy prestigiosa pero además perdón muy prestigiosa digo tenía mucho prestigio entonces me empezaron a ser productores y demás ahí fueron los primeros trabajos buenos que que tuve y también pasaba que nosotros hacíamos muchos género que género se le llama cuando uno hace comedia del arte luego hace varieté luego hace musical luego hace teatro circense entonces yo aprendí mucho y creo que con los años me ha pasado también mi profesión que me llaman para hacer personajes muy disímiles y tengo como entre comillas el oficio de conocer claro y además aprendí mucho porque ahí se luces vestuario clave la escenografía barría el escenario se te nota así se te nota así mira bueno y tengo que ahora 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 no soy así ahora soy un poco más burgués pero pero en aquel entonces me sirvió aprender un poco de todo bien bien pero tengo que ir a la clave bueno ahí estábamos viéndote justamente en esto era la banda de la risa o no esto no exactamente esto es un espectáculo que hice después con gabriel almirón que está a mí a mi derecha y el bicho gómez exacto que era una adaptación de muertos de risa de álex de la iglesia bien bien y esto fue hace unos años pero no tantos esto debe haber sido hace 67 años muertos de risa lo hicimos en el teatro metropolitan en buenos aires el bicho gómez que habría que verlo en drama no me gustaría mucho verlo en drama el bicho gómez no es su vena no no es su vena yo lo adoro al bicho este es un amigo de muchos años y con él trabajé en la banda de la risa pero tiene tan tiene una naturalidad se ha criado en el circo tiene esa esa naturalidad de la comedia que es como si le dijese esa al arquero armani que jugara de 9 bueno pero viste lo que pasó con franchela que uno lo tenía asociado absolutamente con el humor y después gana un oscar con un papel dramático a ver franchela es un excelente actor yo lo conozco a franchela porque hace una obra que luego hice yo que se llamó proceso interior si tenemos una foto por ahí de proceso interior claro hizo un excelente era un era en aquel entonces ya un excelente actor luego creo que la ecuación del fue al revés le ganó el humor para el que naturalmente tiene una gran facilidad claro que hizo su carrera y su gran desarrollo como humorista claro y de alguna manera lo que creo que hizo fue volver a las fuentes y ya a partir de el secreto de sus ojos este lo veíamos como como un actor de carácter que lo es y que está fantástico sí 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 bueno césar te tengo que llevar a donde seguramente todas las entrevistas ahí estamos viendo proceso interior ahí estamos viendo eso 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 es no me dejes así ah mira y acá estoy y acá con la mía como no te preocupes y ahí no y después había una con diego boneta no sí 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 porque porque nos íbamos a hacia luis miguel bueno era lo que te iba a decir que es todo el mundo te pregunta de esto por supuesto espero que no estés cansado que te pregunten de esto porque la verdad es que realmente el mundo conoció este tu arte tu capacidad este actoral y nosotros muy orgullosos de que esto haya sucedido es como como que ganamos no como decir que bueno y hay varios argentinos pero sin duda vos has sido el más destacado primero preguntarte césar vos hiciste el casting a modo selfie o sea mandaste como una selfie y eso fue el casting sí así es en realidad puse el casting en una en un soporte pero era así en un self casting en aquel entonces se usa mucho ahora para las para los trabajos del exterior llora nada tengo una carrera más más de ese lado en general y se utiliza mucho el modo self casting y nada me bueno toda la historia fue hace cinco años ese casting ya porque a pesar de que terminó de salir la serie el año pasado comenzamos nosotros mucho antes hizo la buena la primera la segunda la tercera temporada con diferencia de años también nos interrumpió la pandemia bueno todo un tema pero no me cansa para nada no me cansa para nada a mí las preguntas y pues soy soy muy orgulloso de haber participado de esa serie muy muy alegre de haber hecho un producto tan destacado porque en definitiva no me no me gusta hacer digamos como si te dijese desagradecido un actor toda su vida tiene intención de llegar a la gente claro no de cualquier manera en mi caso pero sí de llegar a la gente y llegar con tanta contundencia es una enorme felicidad y ni nada que en qué maravilla un actor mundial porque esta serie realmente el éxito es tremendo y yo una una pregunta cortita referido a luis miguel es si lo pudiste ver personalmente más allá que sé que fuiste a su espectáculo en sus espectáculos pero si él si lo viste como si estuvo con diego boneta y demás no no lo vi jamás no nos juntamos ni en el set ni en ningún lugar estaba planeado eso para la segunda temporada en algún momento encontrarnos con bueno con el elenco principal pero bueno la pandemia en el medio y de vuelta y todo eso que sucedió no no tuve el gusto de conocerlo si fui a varios recitales sobre todo después de la serie y la gente me 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 quiere mucho naturalmente los migueleros los luis migueleros tienen como un como una cosa particular y también me quería referir a algo que dijiste que en principio te lo agradezco y que tiene que ver con con esto de que la gente se ve que soy una personalidad o una persona que la gente hace hace suyo mi éxito no entonces se alegra de tener un actor de esa naturaleza maravilla creo que soy de alguna manera esto lo estoy arriesgando acá en tu programa nunca lo dije pero creo que soy de alguna manera el sueño de que las cosas son posibles no es ese 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 muchacho que compraba pan en la esquina de tal lugar que puede ir detrás de los sueños y los sueños se empezaron a dar para para muchos actores bien vamos a colegas ya que estabas hablando de los actores de las actrices y demás vamos a hacer un repaso por colegas vamos con un ping pong esta foto la elegí dado que te estalquee pero porque sos sos amigo de dante espineta a raíz de de luz o de que fue su su ex pareja luz cipriota o por otro por otro lado vino bueno yo soy yo era fan de de luis alberto espineta naturalmente por una cuestión generacional y me lo había cruzado una vez y había me gusta muchísimo la música de dante entonces empecé a escuchar y un día cuando nos cruzamos esto en la revista la revista de los personajes del año de la revista gente de algún año y cuando nos juntamos yo lo fui a saludar para decirle que me gustaba su música y me dijo maestro de la frontería de luís miguel quiero un manager como vos que llegó bueno toda la la broma esa que se ha hecho habitual y yo le dije me gusta mucho tu música y de ahí pegamos onda no lo conocía con luz porque a luz la conocí o trabajé con ella claro después y este y nada siempre nos comunicamos y yo etiqueto algunos videitos también con la música de él y césar mira mira si un día producís una serie sobre la vida del flaco espineta no que nos lo debemos no es decir no lo debemos la serie por por cierto la la etapa de productor en mí todavía no sé pasamos a otro a otro colega a otra persona bueno acá con nada más y nada menos que Lali con Lali trabajaste verdad claro porque yo hice casi ángeles exacto y en casi ángeles así un personaje que se llamaba terremoto donde hacía que era un ex boxeador y que era el papá de Lali entonces este tuvimos muchísima onda durante la serie te asombra la carrera de Lali o ya la veía venir no la veía la veía venir de me asombra digamos la la festejo pero era en ese momento que hicimos la serie tenía 15 años y era un avión entendía las cosas de una manera especial tenía intuición cosas que son muy muy poco comunes en ese en ese momento de los 15 años y nos hemos cruzado varias veces bueno también fiesta de gente tan carismática claro sí 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 y tenemos tenemos esa relación ella me dice bueno esto lo otro qué carrera quisiste yo digo qué carrera hiciste vos claro claro es muy divina pasamos a otra a ver tenemos otra fotito por ahí bueno esto es con Eleonora Wetzler que la elogiaste y yo pensaba en esto justamente de los actores actrices que son tan tan buenos tan talentosos y que a veces quizás por decisión de ellos pero que no trascienden y tenemos unos talentos tan brillantes por esto mismo volvemos al tema de que cuando uno pasa esto del nivel mundial cuánto lo celebramos entonces bueno unas palabritas sobre Eleonora bueno a Eleonora lador hicimos una película sobre género entonces la película se llama algo incorrecto tuve una experiencia maravillosa de encontrarme nos hicimos tan amigos hablé ayer con Eleonora así que hablamos seguido nos vamos a ver la semana próxima y es una actriz una persona y es como yo digo que tengo ángeles ella creo que es uno de ellos así que es un amor tengo una más tengo una fotita más a ver bueno acá acá con pablo echarri acá simplemente esto es breve porque se me acaba el tiempo simplemente saber si te gusta ser un actor comprometido políticamente si tuvieras que opinar o no preferís que la política queda un costado no yo soy moderado soy moderado tengo mis ideas políticas voto pero mantengo siempre en secreto mis intenciones sobre todo porque considero que el mundo y el país es muy extremo y no no sé es del todo libre de expresar las ideas y el otro las defenestra luego así que soy más bien reservado ok tengo la foto final que es bueno no esto perdón me quedaba con maribel y acá viene tu familia tu familia este que me parece el sostén de todo no porque has hablado que venías de un hogar humilde y que bueno también esto la historia de como dijiste recién el chico por ahí que vendía pan o que el chico que y llegar que que es la familia en tu vida todo la familia es todo me hiciste me hiciste emocionar pero pero la familia la familia esto yo creo que carecí de muchas cosas pero no de amor entonces ese amor es lo que siempre te alimenta te nutre y por suerte tengo mis viejos todavía y acá que ahí está mi mujer de costadito está mi hija que está cortada porque mejor que hay una foto con tu hija por ahí que tenemos tenemos una foto de tu mujer y de tu hija también por ahí así que sí muy 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 basado muy muy familiar o soy estoy muy agarrado de eso que bueno qué bueno se se te nota una persona entrañable bueno césar se nos ha terminado el tiempo es cortito viste pasa pasa pero conciso pero conciso simplemente invitar a todos que por fin todas a que vayan a ver acción más ahí ahí tenemos la foto con con tu mujer y con tu hija nos parece un final precioso adivina así bueno acá tengo yo que está en cinépolis mendoza en principio pero debe tener alguna otra sala más en mendoza seguramente sí seguramente así por favor vayan a ver que es una película necesaria muy muy interesante y de la que estoy muy orgulloso hago un trabajo además que no me van a reconocer en la película pero pero creo que está tan muy digna de ver bueno gracias gracias por este momento césar este te queremos sos un grande un enorme y estamos pero orgullosos de que seas nuestro de que seas argentino gracias cariños a todo mendoza y cuídense mucho voy pronto a probar unos vinitos con ustedes serás muy bienvenido muchas gracias gracias hasta luego bueno esto fue viola nota gracias por estar ahí los esperamos en la próxima